Primicia y análisis dos en uno una revelación que involucra a Abel Martínez por un lado, a Danilo Medina por el otro, a Leonel Fernández, a Reinaldo Pared Pérez e incluso al presidente Luis Abinader. Quédate con nosotros para que te enteres de qué va este rollo. No puedo cansarme de reiterarte que te unas a nosotros. Ya somos casi cien mil los suscriptores que componen la plataforma Impolíticamente Correcto. Así que si eres habitual, ya es tiempo de que te suscribas, de que actives la campanita y que te unas a esta meta de llegar muy pronto a los cien mil suscriptores. Lo que tengo es muy simple pero revelador. Hace dos semanas que ocurrió este hecho. No ha trascendido a la opinión pública. Usted no ha escuchado, qué sé yo, a un José la Luz, Uchi Lora, o cualquier persona, Eddie Alcantara incluso, que quiera dar la primicia. Porque simplemente no se había filtrado. Y decidimos ya lanzarlo a finales de año en diciembre de este fatídico año dos mil veinte. Caramba, qué tan difícil, no sé, es decir, feliz Navidad y próspero año nuevo con lo que nos ha dejado este dos mil veinte. Pero esta revelación va en el ámbito de lo político e involucra como protagonista del relato a Abel Martínez, quien es el actual alcalde de Santiago. Todos sabemos que Abel Martínez dio un paso adelante cuando lanzó aquella publicidad en Valle en la cual se comunicaba que el hombre iba en grande a ser el candidato o por ser más bien el candidato presidencial del partido de la liberación dominicana en las elecciones del año dos mil veinticuatro. Y uno pensándolo digamos abuelo de pájaro diría bueno, con toda la tensión, con todos los frentes que tiene Danilo Medina en este instante, el paso que dio Abel Martínez es el acertado e incluso un servidor dijo que Abel se la jugó de manera inteligente. Pero ahora lamentablemente tenemos que retirar esa separación porque lo que ha ocurrido y es parte de lo que exponemos a usted ahora mismo es que no sé cómo, no sé cómo lo hizo, pero lo cierto es que Danilo Medina ha desintegrado el proyecto presidencial del alcalde Abel Martínez a un punto tal en el cual se puede decir categóricamente que el mismo Abel Martínez ha abandonado las intenciones de ser candidato del PLD en el año dos mil veinticuatro. Es un misterio, no deja de ser una interrogante. ¿Cómo hizo Danilo? Porque uno dirá, bueno, pero con todos los frentes que tiene actualmente el expresidente, entendemos que mentalmente él debe estar concentrado en la operación antipulpo. Él debe estar concentrado en lo que le haga temo por un lado o Yang Alain por el otro. Son tantas cosas como para concebir que este hombre podría estar maquinando cosas políticamente para derrocar a sus adversarios, pero por lo menos en el caso de Abel Martínez, así ha sido. Eso que estoy exponiendo ante ustedes ahora es la razón de ser de aquel post que subió a sus redes sociales precisamente Abel Martínez. Es el reflejo de lo que había ocurrido semanas atrás y continúo revelando antes de pasar al análisis, porque el hecho de que Abel Martínez no pueda ser candidato presidencial del PLD repercute incluso en los planes políticos de Luis Abinader y eso se los voy a explicar un poco más adelante en este capítulo. Señores, el equipo de Abel Martínez se reunió y sigo dando primicias y se planteó la posibilidad de emigrar a la fuerza del pueblo, pero esa emigración no iba a ser algo liso y llano, sino que planteaba dos escenarios. El primero, que es el más safe, es la posibilidad de que Abel Martínez sea el candidato vicepresidencial de Leonel Fernández en el año dos mil veinticuatro. Algo que se negociaría para que Abel pase a hacerlo, digamos, que me fui de aquí, caí allí y aquí y ya soy el candidato vicepresidencial. Pero la otra cosa que se planteó es la más delicada de todas. Si usted está sentado, acuéstese, si está parado, qué sé yo, siéntese y luego acuéstese. Señores, el equipo de Abel Martínez habría planteado la posibilidad de sugerirle al expresidente Leonel Fernández lo siguiente. Leonel, pero mira, si yo me voy para la fuerza del pueblo, yo creo, Leonel, que ya tú siendo presidente tres veces y lo que pasó la última vez que tú sacaste a poco menos de un cinco por ciento. Tú no crees, Leonel, que si yo me voy para la fuerza del pueblo y le doy ese golpe al PLD, a Danilo Medina, contando yo con la alcaldía de Santiago, tú no crees que vale más que la pena que yo sea el candidato presidencial de tu partido? Sí, señores, por increíble que parezca, el equipo o Abel Martínez estaría contemplando. No sé si ya lo hicieron, pero ellos internamente en su reunión plantearon sugerirle eso al expresidente Leonel Fernández, que se permita que Abel Martínez, con su paso a la fuerza del pueblo, sea a priori el candidato presidencial de ese organismo en el año dos mil veinticuatro. Pero la inmigración de Abel Martínez a a FUPU, como le dicen, plantea dos o tres cosas más bien. Por eso dije, esto toca a Danilo, toca a Reinaldo y toca también al presidente Luis Abinader. Toca a Reinaldo, porque la visita de Leonel a Reinaldo plantea dos cosas. Una, precisamente la negociación para una eventual vicepresidencia en el FUPU, pero también hay quienes dicen, esto es un poco más delicado, que la visita de Leonel, más que un asunto político, fue un asunto humano, por el tema del delicado estado en el cual se encuentra Reinaldo Párez. Yo en lo particular no podría o no tengo información para decir, fue esto o fue aquello. Estoy esbozando las dos vertientes de lo que se dice, ¿no? O él fue a solidarizarse con su amigo, su colega político, qué sé yo, o fue a plantear o a llanar el camino para una negociación para que él vaya o se venga al FUPU y con ello cuenta a su vez con una candidatura vicepresidencial en esa organización. Pero el hecho de que Abel Martínez vaya a FUPU, pues descuadra todo eso en caso de que exista una negociación entre Leonel y Reinaldo. Estamos ya en la etapa del análisis, señores. Ya pasó la etapa de la revelación. La otra conclusión a la que se tiene que llegar es que si Abel Martínez cae en la fuerza del pueblo, entonces ese acuerdo que tiene Leonel Fernández con Luis Abinader podría variar drásticamente y eso podría afectar a Luis Abinader porque imaginemos a Abel Martínez, que es una figura que a la que no le han picado esos escándalos de corrupción del partido de la liberación dominicana, llegaría a la fuerza del pueblo en calidad de, digamos, un bateador emergente, un refuerzo que al menos en teoría haría que ese partido sea aún más fuerte, debilitando aún más al PLD y tiene recursos. Vamos a hablar groseramente. Abel tiene la alcaldía de Santiago, quizás usted, no sé, lo vea de otra forma, pero es un elemento político que no podemos desdeñar. Que Abel pase a la fuerza del pueblo y ocupe una posición política de importancia, ya sea como vicepresidente o si logran convencer a Leonel para que suerte la ambición, para que suelte, más bien, suelte, no suelte, suelte la ambición de ser el candidato presidencial, entonces estaríamos vislumbrando a un FUPU que sería una opción, digamos, decente de cara al poder y eso, créanme, que cambia enteramente los planes que Luis tenía en su cabeza de cara a Leonel Fernández. Claro, porque nosotros hemos planteado en esta plataforma que aparentemente, y esto es una conjetura, es un análisis, hay mucha gente que quizás como que en términos epistémicos se pierde. Todo análisis está articulado por conjeturas, especulaciones, etcétera. La exposición de la teoría general de la relatividad que fue comprobada finalmente por Sir Arthur Eddington en el año 1919 era un análisis, una conjetura, una interpretación de cómo la luz se curvaba cuando pasaba en torno a planetas, al sol, etcétera, y luego se determinó que precisamente la presencia de masa y energía producía una deformación en el espacio-tiempo que se reflejaba en precisamente una degradación de la luz cuando pasaba en torno a ese cuerpo. Pero antes de que Sir Arthur Eddington comprobara eso, reitero, en el año 1919, aquello no era más que una conjetura, una especulación fruto de un análisis que había hecho nada más y nada menos que Albert Einstein. En este caso, guardando obviamente las distancias y no queriendo uno de ninguna manera hacer un símil que nos ponga a la par con el quien es para muchos el más grande sabio del siglo 20. Señores, en mi análisis he planteado que aparentemente Leónel Fernández es el seguro de vida para para que el liderazgo de Luis Abinader se mantenga en el PRM, porque si por alguna razón Luis no logra pasar como el candidato a la reelección, entonces él podría utilizar a Leónel Fernández para estorbar o ser obstáculo en el camino de quien se le imponga internamente para impedir que esa persona sea presidente. Algo similar a lo que hizo el mismo Leónel Fernández con Danilo Medina en el año 2000, cuando Leónel contribuyó para que el presidente sea Hipólito Mejía. Eso lo sabe todo el mundo en este país. En el segundo de los casos, si Luis finalmente llega a ser el candidato y se mantiene vigente, pues Leónel Fernández es una especie de oposición controlada. La oposición, pero bajo mi control, que es un rol que aparentemente Leónel Fernández no tiene problemas con jugar porque ya le dieron la junta y hasta cierta parte de la justicia independiente también es de precisamente Leónel Fernández. Ahora, todo eso que he planteado se le iría por el caño a Luis Abinader, porque si Abel Martínez llega en condición de candidato presidencial del FUPO, quizás para Leónel Fernández sea más apetecible jugársela. Todo esto es un análisis. Lo cierto es que Abel Martínez, su proyecto fue desarticulado en el PLD por Danilo Medina y esto ha obligado a que Abel se plantee emigrar de ese partido, pero lo que no se sabe es en qué condición, si como candidato vicepresidencial del FUPO o incluso tratar de convencer a Leónel para que sea Abel el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo.